Mueve la colita, mami, te la rica, mueve la colita Mueve la colita, mami, te la rica, mueve la colita Mueve la colita, mami, te la rica, mueve la colita Bueno, mi gente, vamos a bailar Comenzando suavecito, con la mano, pa'lante Pa'lante Pa'arriba Pa'arriba, de nuevo Pa'lante Pa'lante Pa'rriba ¡Suscríbete al canal!